para esta serie de vídeos vamos a utilizar un nuevo proyecto de unity el cual en este momento está vacío y que puedes crear a través del unity hub y una vez que tengamos ya el proyecto creado vas a elegir la mejor disposición para trabajar de tal manera que pues te sientas cómodo y que también todo lo que vayamos haciendo comencé a tener sentido bien en este momento pues ya tengo aquí la pantalla principal tengo el espacio de trabajo por acá se está ubicando la cámara y la luz y vamos a agregar en este momento aquí dentro de la escena un plano entonces nos vamos aquí le damos clic derecho después objeto 3d y seleccionamos plano en este momento pues ya se está visualizando también en la vista de videojuego vamos a escalar para tener una mejor percepción de lo que tenemos por acá ahora este plano se ve muy pues muy este luminoso entonces vamos a arreglar eso aquí en los assets justo en esta carpeta vamos a crearnos una carpeta que se llame materiales y una vez que nos creamos la carpeta de materiales la abrimos podemos ver en este momento que está vacía vamos a crearnos un material entonces damos clic derecho dentro de la carpeta vacía y creamos un nuevo material a ese material le vamos a colocar el color que queramos no hay ningún problema en ello y una vez que ya tengamos el material pues lo vamos a aplicar directamente sobre el espacio podemos modificarlo en el momento que que se necesite si por algo más oscuro más claro como se requiera bueno una vez que ya tenemos el material podemos renombrarlo para que tengamos varios materiales por acá y los podamos distinguir uno de otro y listo lo que sigue a continuación es ir a la página oficial de mixamo mixamo.com en donde encontraremos una serie de personajes que importaremos a unity para animarlos entonces necesitamos un personaje con la pose T y tres animaciones que son las que estaremos poniendo en práctica dentro del unity y asignando a cada una de cada uno de los movimientos o acciones del personaje aquí por ejemplo en esta vista previa se puede ver que en los brazos tiene unas articulaciones eso permitirá mover al personaje y es algo similar lo que nosotros estaremos haciendo entonces el procedimiento es abrir el navegador chrome de hecho probando con otros navegadores se encuentra ahí la dificultad de que no carga la vista previa del personaje y entonces se ve uno en la necesidad de instalar en chrome para ello vamos a darle clic en el botón de login y entonces tenemos tres formas de iniciar sesión con google con facebook o con apple en este caso iniciaré con google hay que vincular la cuenta de gmail perdón con la cuenta de google con el navegador para que sea más eficiente o puedes ingresar tus credenciales de acceso de google en este momento se está cargando la animación respectiva del personaje podemos ver que el personaje que está aquí se llama ch7 non pbr pero podemos elegir cualquier otro y esta es la posición inicial que necesitamos o mejor dicho la pose se llama pose t entonces nos vamos a la sección de personajes y nos vamos a descargar alguno de estos el que requieras por ejemplo en mi caso este voy a utilizar este personaje nos aparece la advertencia allí y debe aparecer así en pose t si verificamos este personaje pues o sea el que te agrade a ti cualquier personaje de los que aparecen por acá y una vez que esté seguro le das clic en el botón descargar este primer archivo que descargaremos debe ser en fbx for unity y en la pose t descargamos y nos vamos a generar una carpeta especial para este personaje entonces me voy aquí a persona ya descargas y me voy a crear una nueva carpeta aquí voy a poner el personaje x y lo guardamos le puedes colocar el nombre que quieras a tu carpeta ahora vamos a volver a descargar este personaje pero ahora en el formato colada punto dae manteniendo la pose t recuerda colada punto dae le damos clic en descargar y lo almacenamos en la misma carpeta en donde descargamos el archivo anterior este se descargará en un formato zip aquí está entonces le damos en guardar y listo ahora vamos a la sección de las animaciones y en las animaciones podremos ver que los personajes ya tienen movimiento entonces necesitamos una primera pose donde el personaje esté en espera vamos a utilizar una de tipo idly por aquí tenemos algunas posiblemente utilice esta de aquí si esa está bien le doy en descargar y aquí la el formato que vamos a utilizar es fbx for unity entonces recuerden utilizar este formato con skin aquí se va con skin y lo demás lo dejamos igual entonces descargamos ahora una vez que se descarga este archivo vamos por el siguiente la siguiente pose primero guardamos esto vamos por la siguiente pose que será la de correr entonces escribimos run buscamos y vamos a encontrar aquí en la parte de las animaciones distintas formas de correr del personaje por ejemplo está esta de aquí y si queremos ver cómo corre en un solo sitio marcamos la opción de in place entonces así es como está corriendo muy posiblemente si funcione este personaje está corriendo hacia atrás si queremos que se vea el efecto hacia adelante pues tenemos que activar el mirror y ahora pareciera como si fuera hacia atrás otra vez vamos a verificar bueno es un poquito más complicado aquí tenemos otro personaje perdón otra animación pero está corriendo más rápido posiblemente si funcione o esta esta acción de correr entonces voy a utilizar esta esta animación la voy a descargar también en fbx for unity y le damos en descargar bien entonces guardamos el archivo correspondiente y ahora vamos a utilizar otra pose que tenga la orientación hacia la izquierda o sea que pasa cuando el personaje llega a detenerse y quiere girar a la izquierda o derecha pues tenemos que seleccionar alguna opción o alguna animación que permita eh al personaje girar sale aquí por ejemplo tenemos al personaje y está girando hoy posiblemente si si no sirva pero si va corriendo entonces necesitamos otra pose donde va perdón donde tiene que girar a otro lado de una forma más suave incluso podemos utilizar esta sin problema voy a descargarla en fbx for unity con skin esperamos unos segundos y listo descargamos estos archivos bien hasta aquí dejamos el primer video y en el segundo video vamos a realizar algunas configuraciones con las animaciones que hemos descargado vamos a 드� un próximo video Gracias por ver el video